Todavía los stands permanecen vacíos, sin embargo a partir de mañana la Plaza Rivadavia se irá poblando de cientos de artesanos de todo el país que como todos los años para esta fecha van a venir a participar del Encuentro Nacional de Artesanos. Mi nombre es Roberto Vinci Guerra, vengo de San Vicente, provincia de Santa Fe, 950 kilómetros. De Lanús. ¿Es la primera vez que están acá en Bahía? No, la tercera, yo la tercera vez. Cristian. Cristian, ¿de dónde vienen? De Villaje se lo venimos nosotros. ¿Es la primera vez que vienen acá? No, venimos ya hace casi 10 años. ¿Cómo es su nombre? Leonardo. Leonardo, ¿dónde viene? De Capital Federal. ¿Es la primera vez que viene acá? No, hace, ya perdí la cuenta, pero unos 8 años más o menos. ¿Y cuál es la expectativa para esta nueva feria? Sí, siempre es buena, nos reciben excelente acá al público, realmente nos esperan, nos reciben bien, vendemos siempre bien. Yo pinto cuadros a pincel, óleo, sobre bastidores de lienzo, de madera y él es retratista, uno de los mejores del país. Hacemos cuchillería artesanal de filo navaja, ya hace 3 años que venimos. La expectativa es poder vender, siempre se vendió acá, pero bueno, tenemos un poco de miedo este año. ¿Miedo por qué? ¿Por las condiciones económicas? Y sí, un poco sí, sí, un poco sí. Las cosas en todo el país no están muy bien, entonces se nos hace difícil. Este año las cosas sabemos que no están muy bien, bueno, la expectativa siempre tiene que ser positiva, ¿no? Como sucede todos los años, el temor de los expositores está relacionado con las condiciones climáticas. Que esté lindo el clima, que venga la gente, que responde siempre y bueno, que esté lindo el encuentro. Me han comentado que está programado, o está el tiempo medio como para joder sábado y domingo, o viernes y sábado, algo así comentan. Bueno, lamentablemente le digo que históricamente pasa eso. No ha pasado al anteaño que el viento nos llevó una carpita que teníamos, pero bueno, querés que te hable sinceramente, mientras se venda, que acá se vende, todo, todo soportable. Y siempre para esta fecha es complicado, ¿no? O sea, lluvia, o el viento, pero se aguanta y la gente responde igual que yo, la verdad que eso siempre nos llamó la atención de acá de Bahía. Cientos de expositores ya comenzaron a llegar desde distintos puntos del país, acostumbrados a recorrer otras muestras. Sin embargo, todos coinciden que la de Bahía Blanca es una de las ferias de artesanos más importantes de toda la Argentina. ¿Cómo la ven a Bahía Blanca en comparación con otras? Excelente, excelente, es una de las mejores del país, una de las mejores. Maravillosa, hubo épocas gloriosas de vender todo, sí, pero bueno, y como que entienden lo que ven. Es una feria muy importante a nivel país, lo cual nosotros como artesanos valoramos mucho, porque sin tanto ir y venir a otros lugares, acá juntamos un cierto dinero que nos sirve en cuatro o cinco días que estamos. La gente valora el trabajo artesanal, acá siempre es valorado el artesano. La gente sabe distinguir lo que es una pieza trabajada a mano con lo que es una pieza de producción hecha por máquinas. Entonces hay un valor extra. El público es muy bueno, Bahía Blanca, muy bueno el público. Realmente, aparte es cordial, es amable, es distinto a otras ferias del país.